100 sobre 16 elevado a la 1 medio, siempre que veamos en el exponente una fracción, ponemos una raíz con todo lo que está dentro del paréntesis adentro. El número de arriba siempre viene acá como exponente, pero como es exponente 1 no hace falta colocar. Y el de abajo viene acá como radical, pero como está en el radical no hace falta colocar. Se sobretiene que está ahí. Ahora, raíz cuadrada de 100, a ver, dos números iguales que multiplicados te dé 100. 10 por 10, ¿verdad? 10 por 10 es 100, así que por eso acá están los dos números iguales, o sea, salió con 10. Debajo, dos números iguales que multiplicados te dé 16. ¿Veis? Súper sencillo, 4 por 4 es 16, por eso es 4. Aprovechamos que tienen mitad y mitad. Mitad de 10 es 5 y abajo la mitad de 4 es 2. Respuesta. Respuesta.